Música 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 Te damos gracias a Dios por que nos permite tenerte en nuestras vidas de verdad que tú eres una bendición de Dios a seguir de cada uno de nosotros y solamente podemos darte toda la bendición y pedirle a Dios Todopoderoso que te tenga con nosotros por muchísimo salud Amén Salud 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 Cada día que amanece, espero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido la bendición de ti, quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te adoro y te respeto. La mejor madre yo te mando, te adiós gracias, yo y por eso quisiera seguir con brazos porque tú eres mi ejemplo. Gracias, yo y por eso quisiera decirte hija mía que estaré contigo siempre. Y por eso quisiera decirte hija mía que estaré contigo siempre. Y por eso quisiera decirte hija mía que estaré contigo siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no tengo fuerza! ¡Pedro! ¡No te lo vio! ¡No te lo vio! ¡No te lo vio! ¡No te lo vio! ¡Es difícil saber!